He visto de cerca las necesidades y la preocupación de las madres tecomenses. Para ellas vamos a reactivar un seguro de jefas de familia, que les dará tranquilidad y certeza para que nada les falte a sus hijos hasta que ellos concluyan sus estudios. Protegeremos a las familias de Tecomán, para que su infancia tenga la certeza del futuro que merecen.